Te estás mostrando entre un equipo más grande y luego si pierdes estás justificado. Entonces tienes esa tranquilidad, no soy culpable, si pierdo porque es normal o sería normal y se vería normal. Claro, entonces es doble, estás con más ganas porque es un partido tal vez único en el año y si te va mal estás cubierto de alguna manera. Entonces son dos cosas que liberan al jugador. Y luego no es menor el dato que siempre en penales ganan de Liga 2. Más allá, no es que vaya a displicencia en Liga 1, pero yo veo que los trabajaron más. La manera en que pareaban los de Liga 2 es distinto. Entonces, a ver, explícame. Entonces, ¿esto a qué se debe en el tema de los penales que favorece a los equipos de la segunda división? Siempre cuando se habla de cómo se ensaya el penal uno intenta, hasta veces se trabaja a visualización con el jugador que es desde una concentración, ojo cerrado en una colchoneta, visualiza dónde va a ejecutar el balón. No, no se estudian, ¿no? No, claro. No se estudian también. Claro, y se estudian los rivales. Pero, ¿puedes generar en un entrenamiento el mismo escenario que en una competencia? No. Pero a cancha vacía, a cancha vacía lo puedes llevar. Por más que te estén gritando del banco rival, lo tapa, va a la derecha, va a la izquierda. Igual, de por sí, la motivación que tienes de tener un cupo sudamericano jugando Liga 2, ya de por sí... O de ganarle a Alianza, por ejemplo. Y que te va a entrar dinero también en un equipo de Liga 2, de por sí, eso ya es la motivación, la motivación máxima. No sé si coincide o no conmigo, pero yo creo que lo que hizo Cultural Santa Rosa ha sido uno de los mejores equipos el fin de semana por la manera como la jugó y como le encaró a Alianza Lima, donde no la jugó precisamente defendiéndose, sino de un tú a tú. Es más, mereció ganarlo incluso en los 90 minutos por la cantidad de situaciones de gol que desperdició Julián. Sí, en el juego voy con Santa Rosa, pero es que soy un poco emocional y me voy a quedar con Pirata, con los jovencitos de Pirata que tenían cero puntos el día, cero puntos. Sí, es verdad. Y sacan a un gran plantel como el Cienciano. Sí, faltaba Raciel, faltaba Yarsa, podemos decir, en Cienciano, nada más. Después tenía lo mejor y supo resistir porque lo encararon de una manera distinta que Santa Rosa, que ya coaba. Y Pirata, y Pirata, y Pirata.